¡Hola Team Young Baby! Hola Team Young Baby, yo soy Baby Laura y él es... Y por aquí está Chiara lo que le está saludando, ¿eh? Porque no tiene ganas de salirle en estos momentos. Nos vamos a estar yendo a un lugar de... ¿Cómo se llama el lugar eso? Vamos a ir a un lugar de carne que se llama Chamangoucha o si no, vamos a ir a probar el sushi de Houston porque nunca hemos comido sushi en Houston y ustedes saben que nos gusta mucho el sushi. Vamos a ver si hay como espacio para el Chamangoucha que nos gustó bastante y ahí fuimos, pero vamos a mostrárselos a ustedes y si no, bueno, nos toca el sushi. Vamos a ver qué pasa. Bueno Team Young Baby, vamos a estar en camino y con ustedes también. Si les ha gustado este video dale like, si no les ha gustado dale like, si no les ha gustado y si no les ha gustado, dale like y si no es parte de nuestra familia los invito a que se suscriban y sean parte de nosotros donde el amor nunca se acaba. Suscríbete. Bueno, vamos en camino y Kiara se acabó de quedar dormido. Ustedes ven lo cómico que Kiara se mira a sus zapatos, ustedes van a ver. Ahorita les voy a poner a Kiara con sus zapatos que le ponen. Vamos en camino a comer carne. Que le pusimos. O sushi, vamos a ver. Vamos a ver. No tengo mucha hambre pero tengo ganas de comer carne. Y a la misma vez tengo ganas de comer sushi o no sé. Y yo tengo ganas de comer en realidad la ensaladita dulce que había ahí. Y unos camarones. Aquí tenemos unos camarones caballero. Es increíble que... Vean ustedes a ver si logramos ir ahí. Unos camarones así de grande, así de grande. Y la carne fuerte. Cantidad de carne, tremenda pila de carne. Vamos a tratar de probar cada una. Son nada. Quédense con nosotros. Si pudiéramos entrar. Estamos aquí en la espera. Porque hay varias gente jalando. Solo tenemos que esperar. Vengan ya. Hay una pila de gente. Hay muchísima gente. Pero no comentía que vinimos la vez pasada. So... Nada. Quédense aquí con nosotros. A probar todos los tipos de carnes de su casa. Ahora la vamos. Ya verán qué locura esto. Es... Carne con tiempo. Eso nada. Esperen. Vamos a ver qué tal. Ojalá y sea rápido. Porque tengo un poquito de hambre. No tanta. Pero tengo un poquito. Un poquito de hambre. Entonces... Ya entramos. Como pudieron ver en el video. Y... Pedimos unas piñas coladas. Y entonces... Nada. Vamos a ver cuando empiecen a traernos ahora unos pancitos y unos... Tengo una tremenda hambre. ¿Crees que te voy a traer ensaladas? Ah, bueno. Voy a traer unas ensaladas. ¿No? Ah, bueno. Voy a traer unas ensaladas. O... Les voy a grabar también. So, este es el lugar. Como ven aquí. De las ensaladas. So, ya están las dos piñas coladas. Le ando comiéndose la naranja como siempre. Y estas son las tipos de ensaladas que cogí. Vamos a probarlas. Y te dan como estos pancitos que son bien sabrosos. So, esto que ven aquí es cuando decimos yes si queremos. Y esto cuando decimos que no. me gustan. Mi piña colada está rico. Está bueno. Bueno, estas fueron las que nos trajeron. Yo les traigo masquísico. Yo era mi niña que estaba jugosa, pero no sale nada. Bueno, entonces... Prueba, tú no es. Je traigo más. Muy bueno, gracias. 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 Así es como va sirviendo. Me cayó a mí arriba, vieron? Pero no fue culpa de él, fue culpa mía. ¿Está rico? No, no te gusta así. Hola, Dijon Baby. Estamos esperando. Gracias. 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 Vamos a probar el chorizo. Vamos a probar el chorizo. A ella le gusta el chorizo. Sí, sí. Lo que quiero es el tabaco. ¿Pero bien? Yo quisiera camarón. Claro que sí. ¿El camarón? ¿Pero bien? Ahora viene. Ok, gracias. Entonces, voy a pedir los camarones porque cada vez que llegan aquí se me acaban. Y yo quiero camarón. O lo que quiero es. ¡Mmm! Está un poco charlada. No. Bebi, tienes que probarlo todo. Está lo grito. Me encanta. Sí, qué divertido. No, no. todo esta gente corriendo al lado de Kiara y me da miedo porque tienen carne caliente ay yo si quiero yo si quiero revivir vamos a ver si viene ay camarón miren el camarón miren el camarón miren este camarón ahora si la verdad que son muy atentos Es verdad que es como un restaurante un poco jadido, pero vale la pena. Los mejores camarones del mundo. Miren este camarón. ¿Quieres más? No está bien, gracias. Aquí la tienden súper bienvenida. Yo quiero que él me traiga el ribay. Sí. No tienen un huevo amarillo. Esto es rico, pero bueno. ¿Terminado con esto? Y ya. ¿No pudiera traer otro? Sí. Gracias. La mía es camarón. Gracias. 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 Todo es como se preocupan. Dice, está muy caliente, no te voy a dejar quemar la boca. El otro día que venimos. ¿En Au Aicity? ¿Permiso? Sí, tres compas. ¿No? Claro, así la soga. ¿Porte? Gracias. Bueno, pareso. ¿Qué? No, gracias. ¿Que案 508? estoy comido campeón de camarógrafo y dejándome los jambios al final y yo se los doy todos porque se pierden, la gente se van y ahora miren esta, tranquilita ustedes tienen que tener una niña como la de nosotros, están tranquilas miren aquí ahora, ella quiere comer ella está pidiendo comida ya terminamos de comer, no vamos a comer más estamos muy llenos ya terminamos de comer ya vamos al vale parking para que nos traigan el carro ya estamos en el carro lo pueden ver ahí está la urina si no te gusta dale like si no te gusta dale dislike si no eres parte de nuestra familia los invito a que se suscriban por aquí abajo que estamos haciendo bastantes videos y sean parte de nuestra familia donde el amor nunca se acaba bye